Con mucho cariño, para ti chico maravilla, este temita original de los super super carros y de la comuna de Los Ángeles Primo. En la ciudad de Tocopilla, de sangre, dinero y valor, yo iluminado, valiente, forzado, mago del barrón, a todo el mundo deslumbrado, un barrio y determinación, luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la admiración. Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la admiración. ¡A bailar, a bailar! Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la comuna de Los Ángeles Primo. Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la admiración. Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la comuna de Los Ángeles Primo. Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la comuna de Los Ángeles Primo. Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la comuna de Los Ángeles Primo. Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la comuna de Los Ángeles Primo. Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la comuna de Los Ángeles Primo. Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la comuna de Los Ángeles Primo. Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la comuna de Los Ángeles Primo. Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la comuna de Los Ángeles Primo. Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la comuna de Los Ángeles Primo. Luchaba sin miedo en carabas, causaban sus cintas de la comuna de Los Ángeles Primo. ¡Que viente el Alexi, primo! ¡Mira, primo! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso! ¡No se ha tocado con el amigo de los llanos! ¡Si no va! ¡Suscríbete al canal!